Para inventar una de valores absolutos, lo primero que voy a hacer es esto desde que a se crea una de las primeras Dejadme un... Voy a hacer valor absoluto de x cuadrado menos x menos x ¿Qué hay que hacer con esto? Primero de todo, first of all ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Hay que hacer intervalos Hay que ir con él a hacer Los eventos de buena salud Que ya lo he preparado para que el número es facilito Por eso el solo de arriba Esto da... Uno más menos... Tres factores Dos y menos uno Entonces esta función va a tener tres trozos Voy a estudiar el signo A ver, realmente lo dejo en una parábola Y yo lo que miro es el signo que hay en cada dos Me doy un número de aquí, por ejemplo, el menos dos lo sustituyo y me da... Cuatro Entonces el menos dos cuatro me da positivo Para cero me da negativo Y para tres, por ejemplo, el menos dos cuatro me da positivo Entonces... Esto sería... Realmente... Dibujar como una función a trozo Descrita como una función a trozo Cuando es positiva se le da igual X cuadrado menos x menos dos Si x es menor que menos uno Se le da la vuelta Porque es valor absoluto Es cambiarle el signo cuando es negativo Es decir... Menos x cuadrado Más x más dos Si y está entre menos uno El igual... La verdad es que el igual me lo pongo Y dos Y se le queda igual Cuando x es mayor que dos Y si la dibujo ahí No es que el monobús Como la dibujo Bueno... Voy a hacer lo que a mí me gusta Para dibujar dos funciones a trozo Pero lo que me gusta es Hacer una ratita Pero de funciones a la otra, ¿no? Ratitas de funciones Y pone aquí Con una parábola con dos puntos me tocó A ver... Menos uno, menos dos Para menos uno vale Cero Para menos dos vale Para menos dos vale Menos dos cuadrados Cuatro, ¿no? Cuatro Yo me deje ahí Entre menos uno y dos Para menos uno vale cero Para dos también vale cero Para cero vale dos Para uno vale... Dos también Es que el vértice está justo en 0,5 No estaría más a calcular el vértice No estaría nada más A saber dónde llega Sería... Menos cero coma más cinco al cuadrado Más cero coma cinco Más dos Más dos Dos coma veinticinco Ese es el vértice En el vértice Con el vértice Con la derecha Va dos vale cero Va tres va... Uno, dos, cuatro Tiri, tiri Voy a ponerlo en el trozo que tiene Menos uno y dos Menos uno, dos Menos uno, cero Menos dos, cuatro Por aquí es un rango de la cifra Por la derecha Y aquí la parábola sería así Pero como es el valor absoluto, aquí se le da la vuelta y te queda Ceno dos Uno, dos Y cero con más cifra Y cero con más cifra Entonces la parábola absoluta lo que hace, donde es negativa, la hace, pum, te da la vuelta Normalmente es una parábola, chaco